El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, IDIAF, firmaron un acuerdo de colaboración con la finalidad de impulsar la producción de peces en el país. El convenio fue rubricado por los directores del FEDA, Efraín Toribio, y del IDIAF, Eladio Arnot, quienes se comprometieron a cumplir todas las cláusulas del acuerdo que busca fomentar el desarrollo de tecnologías para mejorar los niveles y competencia, para ampliar el volumen productivo en el medio rural y costero de las comunidades que se dedican a la producción agropecuaria y acuícola que apoya el gobierno a través de esos organismos. El agricultor tiene un momento de felicidad cuando ve esos peces crecer, cuando ve su mata de habichuela frondosa, cuando ve su mata de plátano frondosa, pero cuando llega el momento de la comercialización, inmediatamente viene el amargue. El pobre agricultor se siente triste. Desarrollar el conocimiento y las tecnologías aplicadas necesarias para el uso de los productores. Esa es nuestra misión. Entonces, ustedes nos dicen qué necesitan, qué quieren saber, a qué hay que darle respuesta y el papel nuestro, entonces, buscarle esa respuesta. Bueno, el FEDA hizo el compromiso de aportar dos millones de pesos para apoyar la rehabilitación del centro de producción de alevines de Lidiaf en la estación experimental acuícola de la Herradura, en Santiago. El acuerdo establece también la base para la producción de un millón de especies de alevines de tilapia, tilapia anilótica macho, específicamente, para ser distribuido a los proyectos acuícolas que impulsa el FEDA. Gracias.